¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡No cuchéis a los goles! ¡No cuchéis a los goles! ¡No sé que siempre hay un goles! Acá lo estábamos observando o estamos observando un poco ya la repetición. Y escuchando, ¿no? Hay que aclarar que el audio es de alguien de... Un video aficionado. Un video aficionado, exactamente. Pero bueno, está más que claro, ¿no? Repeto, se le acerca a Subeldía a decirle que por favor no insulte a sus jugadores. Obviamente él defiende a sus muchachos. Y Subeldía le explica que no es que lo insultó, como él decía en la rueda de prensa, sino que, bueno, al parecer le dijo que se levante y que no se tire tanto. Claro, o sea, de pronto lo que Subeldía trataba de decir es que su afán no era insultarlo como tal, o sea, como situación principal, ofensiva, sino más bien... Sino pedirle que no se lance tanto. De pronto es esa...